Hola chicos, vamos a hacer el trazo del H, ¿vale? Sabéis que en el cole hacemos las letras con mano, así que vamos a empezar con la C, desde hasta la esquina, voy y vuelvo. Para hacer la H, me voy a la esquina, me salgo un poquito, toco arriba y bajo dos cuadritos por la línea. Y agua, una montaña y su mano.